Dentro de usted hay alabanza porque es gratitud, ahí está la alabanza para nuestro Dios y Él recibe esa alabanza, Él recibe esa alabanza que usted trae para Él. Mire que lindo, que hermoso hermano, que en estos tiempos a pesar de todas las circunstancias que acontecen alrededor del mundo, aún su misericordia está con nosotros y hace sentir su presencia. Pero hay lugares hermano, donde pueden estar horas tras horas y no pueden sentir la presencia de Dios, es porque el Espíritu Santo se ha conquistado por causa de la desobediencia de su pueblo. Pero aquí amados hermanos, aún hay presencia de Dios, aquí usted viene y se va restaurado, no se va como ha venido. Aquí hermanos, aún hay pan del cielo, aún no hay alimento. Hace tiempo hermano, viene yo aquí, no tengo mucho que yo estoy aquí hermanos, en este lugar y déjame decirle a aquel que está y ha venido a este lugar, déjame decirle que aquí ha habido siempre palabras para mi vida. Y yo vengo de un lugar donde siempre la palabra no es exactamente como tiene que ser, hay partes que no le gusta predicar, pero déjame decirle que a pesar de todo eso, a mí siempre me ha gustado la palabra recta, no me gusta la palabra hermano, torcida, porque es la que transforma, la que cambia. Justicia, si a su hijo no ve mal, si a su hijo no ve desobediente, si a su hijo no lo ve bien, ¿quién lo va a corregir? Si no lo corrige usted allá afuera, se lo van a corregir. Por eso usted tiene que ver de qué manera, así es Dios con cada uno de nosotros. Cuando al ver que usted va por un camino que no tiene que ir, él viene y lo corrige y dice aquí tienes que estar. Mira en el momento, en el tiempo que yo vine acá, no tengo mucho, cumplí un año que estoy aquí, pero Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Y viene aquí hermanos y yo lo ando diciendo, poniendo la mirada en el diácono, poniendo la mirada en el hombre, poniendo la mirada en el pastor, sino poniendo la mirada siempre en Cristo. Pero también hay que ver en qué lugares que realmente están predicando la palabra, una palabra limpia, no una fuente robada y soltando de la tocar a la basurera. Porque hay muchos lugares donde la fuente de agua ya está contaminada. Hay lugares donde la fuente está tirando los aguas. Por eso mismo también la gente, el Padre de Dios, está contaminado. Porque está tirando esa fuente de los aguas. Pero aquí no hermano. Si usted no había venido en el principio de la palabra, empezamos a leer en Concalices capítulo 2, pero empezamos a leer en el versículo 11 y en adelante. Pero si usted empieza del 1 en adelante, empieza a hablar de la fuente del río de agua viva. Y del árbol que dice que sus hojas eran para sanidad, ahí empieza a hablar. Yo no leo mucho, no me cuesta, pero lo poco que leo me deleito. Porque ¿sabe qué? Lo que más pide Dios en su vida y en mi vida, no es cuando usted lea, no es cuando, sino que usted tenga audiencia y reverencia a su palabra. Y viva lo que sabe hermano. Ahí está el poder de Dios en su vida. No es que usted esté todos los días en el culto. En la Biblia no me enseña que diga que usted, si no se pierde en un culto, usted va a ser salvo. No. En la Biblia no dicen que todo aquel que ayude va a ser salvo. No. Pero sí dice, haberá un día y en cual sin santidad nadie verá al Señor. Y usted también va a poder estar todos los días en la iglesia, pero usted vive con un temor de Dios en su vida. En todo lo que haga. Pensar que no va a ser algo desagradable delante de Dios. Ahí Dios se va a glorificar en su vida. Ahí Él es, porque Él es santo. Y yo siempre lo digo. Tal vez usted viene en una alabanza, en el privilegio que le toque hermano. En lo que usted desempeñe, Dios quiera en la puerta. Le toca limpiar un baño, le toca pasar baño, le toca la lectura bíblica. Pero si usted está bien delante de Dios, déjame decirle tu canto remando callos a aquella. Que Dios va a cantar su vida. Y Dios lo va a usar, ¿sabes por qué? Va a usar Dios su vida. Y Dios va a tener una palabra de restauración. Y Dios va a ir a un paso de agua, a vivir que esté sediento. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a tocar algo inundo, algo sucio, algo contaminado. Porque Él es santo y pudo. Y Él no puede tocar algo que está sucio. Él no puede glorificarse allí. Su palabra sigue lo mismo. Pero Él no puede tocar algo contaminado. Porque Él es santo y pudo. Y la palabra que cada uno de mis hermanos sube aquí y da, no viene de nosotros. Viene de parte de Dios. Él es el que sabe en qué condición usted está pasando en su vida. Pero déjeme decirle que si usted está buscando un lugar. No le digo, venga aquí, aquí está lo perfecto. No, mi hermano, tampoco. El único perfecto es Cristo. Por eso usted no tiene que poner la mirada en mí, en el que está aquí arriba. No, usted pongo la mirada en el actor consumador que es Cristo. En él pongo su mirada. Porque la salvación viene de parte de Dios y no viene de parte del hombre. Y Él dice que ayúdenle y lo que es un alardón viene con Él según vuestras obras se han sido delante de Él. Así es, mis hermanos. Y continuamos con lo que queda de este culto, hermanos. También miren, hay el privilegio de la lectura bíblica. ¿Verdad? Y lo trae la hermana Brenda. Trae la lectura bíblica. Así es de que vamos a dejar a nuestra hermana, hermanos, que va a traer esa lectura bíblica. Y sé que Dios nos va a hablar por medio de esa palabra. Dios me bendiga. Hermanos, le damos gracias a nuestro Dios poderoso que nos permite estar en este lugar, hermanos. Como dicen los hermanos, se ve bonita la iglesia, hermanos, se ve llena, ¿eh? Y yo sé que el Señor va a multiplicar más almas, hermanos, en este lugar, ¿amén? Así que ponga sobre sus pies, hermanos, y busque en el libro de Ezequiel. Aleluya. En el libro de Ezequiel. Y vamos a leer del versículo 1, hermanos. Vamos a leer hasta el 14, ¿amén? Le damos gracias a nuestro Dios que nos permitió una semana más, hermanos. Que ya es domingo y los días van peor rapidísimo, hermanos. Este año casi ya se termina. Pero le damos gracias al Señor, hermanos, porque en esta tarde hemos escogido el mejor lugar de estar, ¿verdad? Aunque a veces la carne deseara quizás andar por los goles, por las playas. Pero sabemos que tenemos un alma que la cual tenemos que salvar. Amén. Y es el mejor lugar que hemos escogido en esta hora para estar adorando, glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ezequiel, capítulo 37. Vamos a esperar que todos nos tengamos, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Y ponía el Señor en mi corazón esta lectura. Y yo decía, ¿qué lectura voy a llevar? Y me traía esta lectura y la vamos a leer en esta hora porque es una lectura bíblica. Pero muchas veces el Señor por una lectura habla a una persona. Amén. Así que la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar acerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profetice, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en el extremo. Me dijo luego, hijo de hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos. Se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestro sepulcro. Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros. Y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros. Y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová. Y lo hice. Dice Jehová. Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor por esta preciosa palabra. Sabemos, hermanos, que trae la promesa que el Señor.